A mí me empezó grabando Pacho Galán, después la Villa Caracas Boy, me grabó Diomedes Díaz, Poncho Fuleta, Jorio Ñate, Beto Zabalete, Iván Villazón, El Binomio de Oro, me grabó muchas canciones y todas mis canciones están grabadas. Sí, eso es importante. Cuando yo empecé, el compofitor era un ídolo, un héroe olvidado, pero de hace muchos años para acá empezó el pueblo, el público, a reconocer el trabajo de los compofitores y empezaron a contratarnos, hacíamos gira por la sabana, por el interior, y eso es muy plausible y ha estimulado a los compofitores, y ese reconocimiento es importante que se tenga en cuenta. Maestro, ¿cuál fue la primera canción de su autoría que sonó en todas las emisoras y fue un éxito? Confidencia, que la grabó Boveso Vallenato, Alfredo Gutiérrez, y últimamente la grabó Calo Vive. Fue mi primera canción. ¿Cómo dice esa canción? Esa es la que dice... Gustavo Gutiérrez canta, en Valledupar, cuando sale el sol, nada compare ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor. Si pudiera volver al pasado, en confidencia disfrutaría, de tus besos con mayor encanto, y en confidencia te pediría, Bésame todos los días, hasta la hora de la muerte, y más allá de la muerte, no me olvide, vida mía. Oiga, una canción que incluso la han cantado artistas en diferentes géneros, ¿no? En diferentes géneros, sin confidencia. La más conocida mía es Así fue mi querer, sin medir distancia, Camino largo. Un poco precisamente de la historia, ¿qué lo inspiró para componer precisamente Así fue mi querer? Así fue mi querer, esa la hice yo, por acá, por los lados de Río Seco, en la finca de un hermano mío, él tembraba arroz, y yo me fui, en esa época, era el mes de octubre, había bastante lluvia, y yo me puse con el acordeón piano, que me la llevaba para la finca, miraba allá, hacia la punta del cerro, y miraba y notaba que se entrelazaban las nubes con la punta del cerro, y yo dije, ese es un coloquio amoroso, lindo, que ojalá el amor humano fuera así, puro y limpio, y brillante, como es la nevada. Y de ahí surgió Así fue mi querer. ¿Qué salió la canción? Un pedacito, maestro. Dice, muere lentamente, muere un querer, amanece un nuevo día y estoy resentido de tu proceder, como hojas secas del árbol, que caen en verano, humilladas por la brisa, se ven rodar, de igual manera he quedado yo, rodando solo, con mi cantar. En lo alto de la montaña, solo hay silencio. Las nubes besan la punta del cerro. Ese romance me lo imaginé yo, sí. Qué bonito, ¿no? Esos momentos y esos tiempos en los que todo era sencillo. Cuando hay tiempo de lluvia, las nubes besan la punta del cerro. Olamar eso en una canción que se hizo inmortal. Sí, claro. También Camino Largo. Camino Largo. Busco en las noches serenas. Busco en las noches serenas de mi tierra, la triste nota que brota de un acordeón. Para sentirme de nuevo enamorado, yo vengo del pasado de versos y canciones. Oiga, maestro, yo canto mucho esa canción. Me llevo la que más le gusta a mi mamá. Y yo me gusta esa frase cuando dice yo le ruego al viento y a la noche que me dé fuerzas para no quererte. Yo ahora, sí, sí. Le pido al viento que me dé fuerza para no quererte. Así estaría de dolido, ¿no? Sí. Miraré hacia el cielo y hacia el infinito volará mi pensamiento muy lejos de aquí. A paso muy firme, a paso muy lento, buscaré un camino donde pueda detenerme al olvidarte a ti. Yo sé que no le encuentro ese camino largo, largo como mis penas, penas que me hacen daño. Una poesía, ¿no, maestro? Sí, sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó a componer esa canción? ¿Tuvo alguna experiencia que le dolió en el alma y le salió esa inspiración? Sí, ahí canto yo el camino insondable de la vida, esa ruta que todos nos encauzamos en busca de la felicidad, que es un camino extenso y largo. Aunque no se consigue, al final la felicidad completa, pero lo importante es encauzarse en esa ruta. Y yo le canté a ese camino largo, sí. Camino largo infinito. Largo como las penas mías. Oiga, maestro, hacen falta sus letras ahorita en el folclor vallenato. Ahorita de los artistas vallenato que usted ha tenido la posibilidad de ver y escuchar, ¿cuál ve usted que tiene futuro como para seguir respaldando el género? No, prácticamente yo estoy retirado de la composición hace muchos años. Cuando yo hice un canto que dice si mis palabras conservan el aliento, las viejas huellas de mi vida cantarán. Muere el deseo, ya no estás a mi lado. Y en la noche infinita las estrellas llorarán. Yo me di cuenta que ya la poesía no le gustaba a la juventud, entonces hice un alto en el camino y me dije a mí mismo, Gustavo, tu ciclo se cumplió. Retírate. Y cuando yo me retiré en el 95 fue cuando más contratos me. Yo estuve en España, en Chile, estuve en México como tres veces y bastante toque. Y a la gente le sigue gustando la poesía. Lo que pasa es que hay otro ritmo moderno, como te dije anteriormente, cada época tiene una expresión y a los jóvenes les gusta otra música o más dinámica, más para bailar. Y eso está bien. Hasta a mí me gusta bailar también. Maestro, ¿cuál es la canción vayanata que más le gusta a usted? Esa es muy difícil. Muy difícil. A mí hay muchas canciones que me gustan, sobre todo los cantos de Rafael Escalona, que fue los que yo oí cuando estaba joven. Los cantos de Leandro Díaz. Esa es la música que más me gusta a mí, el vayanato de Escalona y el de Leandro Díaz. Una canción de esos dos artistas que usted canta frecuentemente. Me gusta el verano de Leandro Díaz. De Escalona, pues, me gustan casi todas. Porque es una música narrativa, son unas crónicas de todos los aconteceres de una provincia. Entonces, para mí que Escalona, además de compositores, era como un periodista de una época. Vamos a cantar entonces ya para despedirnos un pedacito de Camilo Largo, la canción más precisamente que estaba narrando aquí en Poesía. Busco en las noches serenas de mi tierra la triste nota que brota de un acordeón para sentirme de nuevo enamorado yo vengo del pasado de versos y canción. Sigo la senda de mis antepasados y encuentro que sufrieron por culpa de un amor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.